En un cerro muy lejano, en el cono y los olivos, vive nuestro amigo Pucho en una casa de cuatro pisos. Se levanta muy temprano, para ponerse a estremear, pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Papá Javier tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas papá, no te alejes de mí, adiós papá, pensaré mucho en ti. Si te olvidas papá, de aquí tienes tu hogar, si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés. No me importa donde vayas, te encontraré. Papá Javier tiene que partir, cruzando el mar a otro país. ¡Gracias! En un cerro muy lejano, en el cono de los olivos, vive nuestro amigo Pucho en una casa de cuatro pisos. Se levanta muy temprano, para ponerse a estremear, pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Papa Javier tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas papá, no te alejes de mí, adiós papá, pensaré mucho en ti. Si te olvidas papá, aquí tienes tu hogar, si no vuelves pronto iré, pa' buscarte donde estés. No me importa donde vayas, te encontraré. No me importa donde vayas, si no vuelves pronto iré. No me importa donde vayas, no me importa donde vayas, no me importa nada. No me importa donde vayas, no te alejes ni a ti. No te alejes de mí, a ti no te alejes de mí, a ti no te alejes de mí. Papá Javier Papá Javier Papá Javier